Bueno, pues inquietudes en general sobre las propuestas, los temas legislativos, si conocemos o no conocemos del tema legislativo. Y pues bueno, todo lo que nos preguntaron lo fuimos contestando y obviamente con la capacidad que pretendemos representar a cada uno de los ciudadanos en el Congreso. Se habla también que hay cierto temor de que se repita nuevamente la coacción de votos en estas elecciones. ¿Qué opinas acerca de eso? Bueno, obviamente estamos preocupados por ese tema, porque regularmente estamos inmersos en una campaña de oposición y pues el gobierno actual, como bien han comentado los medios de comunicación, ha habido de alguna manera ciertas quejas en elecciones pasadas. Y pues bueno, el temor existe, pero debemos de trabajar y debemos de buscar y pelear que la elección sea una elección limpia. Por eso exhorto a todas las autoridades que trabajen a favor de los ciudadanos, que no se permita coaccionar el voto. ¿Por qué? Porque es muy importante respetar, respetar la decisión del ciudadano. Que Horacio se preparó, se preparó para legislar, para fiscalizar, para gestionar y para ser su representante en el Congreso. Tengo toda la intención, quiero ser su diputado local, porque comprendo el tema y tengan por seguro que me quiero subir a tribuna por Nuevo Laredo. Voy sin padrinos políticos, voy con criterio al Congreso y voy con conocimiento de causa. Estando allá, cada decisión, cada lucha, cada poder que se haga, siempre será a favor de Nuevo Laredo.